En el siguiente vídeo veremos cómo digitalizar un dibujo a mano alzada, modificarlo con un programa de diseño vectorial e imprimirlo en la impresora ROLAM LEF 20 con tecnología de curado ultravioleta utilizando reservas de barniz y blanco. Podemos iniciar un dibujo desde cero utilizando nuestra imaginación o aprovechar uno de los dibujos preferidos de nuestros hijos. En cualquier caso, es importante hacerlo con un rotulador grueso para que posteriormente el programa de diseño reconozca fácilmente los vectores. En nuestro ejemplo, vamos a dibujar una princesa para hacer un pequeño rótulo que posteriormente irá colgado en la puerta de la habitación de una niña. Una vez tenemos nuestro dibujo finalizado, lo escaneamos en un escáner doméstico y esto nos creará una imagen en mapa de bits, tipo JPG, BMP, PDF, etc. El siguiente paso será abrirlo con un programa de diseño vectorial para convertirlo en un archivo vectorial editable. En nuestro caso, lo haremos con CorelDRAW, pero también nos servirán otros programas como por ejemplo Illustrator. Importamos el archivo escaneado, lo orientamos en la posición que nos convenga y a continuación vamos a vectorizarlo. En la parte superior tenemos el archivo original y en la parte inferior el resultado que nos va a hacer Corel. Probablemente tengamos que limpiar un poco los restos del dibujo que no queramos. A partir de aquí podemos colorear la princesa a nuestro antojo. Una vez tengamos la princesa coloreada, podemos empezar a aplicarle los efectos especiales en barniz y blanco. En este caso vamos a aplicarle barniz al contorno de la princesa y a las letras de Natalia y fecha de nacimiento. La princesa va a ir situada en un PVC de color negro de 15 por 15 centímetros. Hemos hecho el diseño al lado de la princesa. En primer lugar, para aplicarle barniz al contorno de la princesa, haremos un duplicado del contorno. Utilizamos la función Control-Copiar-Control-Pegar. Al nuevo perfil le daremos el color RDG Gloss, incluido en la biblioteca Roland VersaWorks. Este color nos lo va a reconocer el RIP para hacer el barniz. Como vemos en la imagen, tenemos un contorno de color negro y encima el contorno RDG Gloss Barniz. De la misma manera que hemos hecho con la princesa, lo haremos con las letras. Seleccionamos las letras. Hacemos un duplicado y le aplicaremos el color RDG Gloss. La impresión va a ir sobre un soporte de color negro, con lo cual necesitaremos una base blanca para que la cuatricomía quede bien. En este caso es sencillo porque lo único que tenemos que hacer es un recuadro con el color blanco. El color blanco en VersaWorks se llama RDG White. Ahora ya tenemos el diseño coloreado, con cuatricomía, blanco y barniz. Solo nos queda exportar el archivo a un tipo de archivo PDF, EPS o cualquier tipo vectorial para que Roland VersaWorks nos reconozca tanto la cuatricomía como el barniz como el blanco. Archivo, exportar, le ponemos un nombre y lo guardamos. Una vez lo tenemos exportado, abrimos el programa Roland VersaWorks y añadimos a la cola de impresión el archivo exportado. Como podemos ver en pantalla, una vez esté cargado, nos identificará tanto las dimensiones del archivo como los efectos especiales que contiene el dibujo, blanco y barniz. El siguiente paso es colocar el material que vamos a imprimir en la base de impresión de la máquina. El primer paso para medir el área de impresión es medir la altura del objeto. Lo podemos hacer de dos maneras, de forma automática o de forma manual. En este caso lo vamos a hacer de forma automática. Como podemos comprobar, la máquina va subiendo poco a poco el objeto hasta detectar su altura máxima. El siguiente paso que vamos a hacer es darle el área exacta de impresión a la máquina. Vamos a indicarle dos puntos, un punto inicial que va a ser el 0, 0 y un segundo punto que nos va a marcar un cuadrado virtual de trabajo. Primer punto Y ahora el segundo punto, la forma de visualizar estos puntos es mediante un puntero láser que proyecta el cabezal. Una vez tengamos los dos puntos grabados, la máquina creará este área virtual de trabajo que nos trasladará a VersaWorks para saber dónde nosotros colocamos la impresión. Una vez realizada la configuración de la altura y el área de impresión, en el display de la máquina nos aparecen las dimensiones. Una vez tengamos colocado el material a imprimir en la base de impresión de la LEF 20 y hayamos configurado su área de impresión, abrimos VersaWorks y configuramos el archivo. Clicamos dos veces sobre el archivo para acceder a la propia configuración de este. Si clicamos el botón Obtener ancho de material, previsualizaremos el área de impresión virtual que previamente le habíamos dado a la máquina. En calidad elegiremos si queremos cuatricomía, si queremos que solo imprima el blanco o si queremos que imprima blanco y cuatricomía. En principio, en calidad estándar para este tipo de trabajo será más que suficiente. La resolución es 720x720 y VersaWorks nos dice que va a tardar aproximadamente 8 minutos. Clicamos Aceptar e Imprimir. Aceptar e Imprimir. Acabamos de imprimir el blanco y la cuatricomía sobre el PVC de color negro. El siguiente paso será hacer el efecto especial en barniz. Para hacer el efecto especial en barniz, accederemos otra vez a VersaWorks y clicaremos sobre el archivo dos veces. En lugar de elegir el perfil genérico, elegimos efecto especial. Y de las tres posibilidades que tenemos, barniz normal, barniz mate o embossing, elegimos embossing. Para darle más relieve, podemos elegir el número de sobreimpresiones que haremos. En pantalla previsualizamos lo único que la máquina va a imprimir, que en este caso va a ser barniz. Aceptar e Imprimir. Una vez haya finalizado la impresión, podemos cortar el material sobrante. Hemos acabado el trabajo. Como podemos observar, incluso en calidad estándar, la calidad de los detalles y la definición es muy buena. Hemos acabado el proceso de digitalización de un dibujo hecho a mano alzada para hacer un cartel que podemos utilizar para colgar en una pared o poner en la puerta de una habitación de una niña.